Macro Efectus, el merengue 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 Macro Efectus Única Siempre crecí Tú conmigo y yo sin ti Fui jugando con mi amor Y yo como por ti Nunca me ha razón Nunca me ha explicado Solo el fuego de un amor Quemando el corazón Lámame Hasta calmar mis ansias Bésame Hasta saciar esta pasión Déjame Sembrar en tus ángeles Siénteme Sembrar en ti Todo es de amor Y al control de las mezclas Pedro Neira El DJ Incomparable Que rico Te quiero decir Te quiero Te espero No es cuando te estás No sé si mirar Del cielo Del suelo Pensar en adapt Te muero Y entonces Te pongo como un tonto al mirarte Se me rotan las piernas No puedo hablar Solo intentarme pongo a trindar No puedo Te tienes atrapado en tus ojos Estoy acorrentado No puedo hablar La forma de decirte Te quiero Te quiero Un poquito fácil La gente de Macro El equipo de los mejores Un poquito de amor Un poquito Para que no haré un dolor Pequenito Un poquito quiero yo Un poquito Lo demás me lo darás Un poquito de amor U Un poquito de amor ¿Un poquito quiero yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quiero nada, ya no lo compro Es cantirita, que está bonita Es cantirota, divina, está buenota Mamita Es mi linda castirita, la que me hace firmecer Con estas lindas caderas, loco me quiere volver Es mi linda castirita, la que me hace firmecer Con estas lindas caderas, loco me quiere volver Hay todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Mi castira está que arde Mi castira está muy rica Mi castira está buenota Ay, está buena y sabrosota No hay comparación